Hola a todos y bienvenidos a 3PKMN Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi guía de Pokémon Pokémon, ¿cómo se llama? Nuestros amigos Pokémon Odisor, si os he hecho rápidamente El equipo tenemos que elegir a Fall 40, Maynum al 40 Sharpido al 39 Pursaringa al 40 Sanslades al 40, Plasiel al 40 Vale, la verdad es que los tengo bastante destrozados Por si se acordáis de ese anterior capítulo Estamos aquí en la zona esta Y en principio aquí pronto ya vamos a llegar al... Tendremos que salir... Vale, por ahí no podemos entrar Y en principio tendremos que salir y pasar al estrato 4 ¿Vale? O sea, eso era el tercer estrato Entonces ahora lo siguiente será ir al estrato 4 Que tenemos que seguir avanzando por aquí Bueno, no os preocupéis porque vamos a salir de aquí Y esto va a ser el primer capítulo del estrato 4 Cuarto estrato Es una zona de bosque Y ahora aquí salen los de estos y dice Perfecto, ya casi estamos ahí Simplemente necesitamos que llegar un poco más lejos Pensaba que me lo dirías todo cuando llegásemos al cuarto estrato ¿Dónde me estáis llevando? Etria ¿Etria? Es nuestro sitio natal, nuestro pueblo natal Será todo más claro cuando lleguemos ahí Por ahora vamos a proceder al oeste Hacia una formación rocosa Vale, en principio a ver aquí tendría que haber No hay un sitio para activar el de este Joder macho, ¿en serio no hay un sitio para...? ¿En serio? Vale, 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 vale Es aquí Vale, es un mediquid, vale, perfecto Vale, perfecto Esto era lo que necesitaba Y activamos el de este Vale, con esto en principio llegamos ya aquí a la... Estamos aquí en el estrato 4 Vale, vale, entonces aquí no se hace donde tenemos que... Vale, por ahí no puedo pasar Y funciona lo mismo de siempre O sea, ya hemos activado el monolito Que es lo que necesitábamos activar Y ahora simplemente vamos a explorar aquí un poco lo que hay Y a ver qué Pokémon hay Puede ser interesante, ¿eh? Oxy Viper Nivel 36 Está lloviendo mierda Encima lluvia ¿En serio no puedo escapar? Joder macho Ah, qué pesadilla, ¿eh? Un Seaviper, ¿eh? Vale, perfecto Podemos escapar aquí Juntos solos, pero bueno Vale, vamos a ver qué hay por aquí Macho, pero que esté lloviendo es un coñazo máximo A ver, por ahí no hay nada Encima no os creáis que esto va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, vale Tenemos aquí una cueva Azur Cave Vale Parece ser que aquí hay alguien que no Eh, ¿dónde ha ido mi niño? Tú eres una exploradora, ¿no? Por favor, necesito tu ayuda Me llevé a mi hija en un viaje al cuarto estrato Y sí, sé que es un sitio muy peligroso Pero los Pokémon en esta zona son tranquilos Y bueno, vale, no tengo ninguna excusa por ser irresponsable Como estaba diciendo, desafortunadamente la perdí de vista ¿Podrías ayudarme a buscarla? No sé cómo agradecértelo Ella debería estar en algún sitio de esta que va Pero será muy difícil encontrarla en esta oscuridad Vale, vamos a ver Vale, una caña buena nos dan Hostia A ver qué Pokémon hay Un Psyduck Nivel 40 Bueno, no es que me importe demasiado un Psyduck a nivel 40, la verdad Pero Vamos a seguir explorando A ver si encontramos a la hija del tipo este Pero no sé Vale, un Lodret al nivel 31 No os creáis que está Este no es moco de pavo, eh Los Pokémon que aparecen aquí Ya Joder, macho Vale, otro Psyduck a nivel 39 Vale, el problema es que aquí ¡Fua! Qué coñazo, tío Vale, un Lodret al nivel 39 Vale Vale, voy a intentar Voy a intentar colarles un repelente Vale, solo tengo uno Súper Genial Vale, no vamos a ver qué hay por aquí Pero Vale Encima de esto Vale, encima como podéis ver No es eficaz Porque Está al nivel 40, tío O sea Esto es básicamente Estoy utilizando el repel trick Vale, por ahí no puedo pasar ¡Buah! Qué coñazo No ospas capturado Ya sí, ya tengo un no ospas Que lo capturé en la isla de afuera Vale Vamos a ver qué hay por aquí Vale Vale, primer combate del día Y vamos a ver tú qué tienes Estrato 4 Vale, vamos a ver tú qué tienes Un combate contra Abby Un Megane y un Vibra Mierda, no me acordaba que estarán combates dobles Hostia, el meganium El meganium ese A saber de qué tipo es el meganium De las pelotas, eh Vale, vayamos con Ojo, todavía sigo con confusión Voy a rearle por la sombra A ver, porque ya se A ver, y voy a rearle rápido Encima como podéis ver No le voy a quitar una mierda Vale, genial Más de pantalla a luz Lo que no quería que me hiciese Tiene triturar Madre mía Vale, el vol a sombra sí El vol a sombra se lo va a comer con patatas Pero es que No, sabéis lo que os digo Lo voy a dejar Vamos a ver un cabezazo zen Al de este Y tú Weatherball al de otra A ver, no sé A ver cuánto le quitará El weatherball Pero bueno, vamos a ver Pulso dragón Vale, el meganium ese Tiene una pinta de ser Vale, va por excavar Guau, qué asco Vale, cabezazo zen Vale, vamos con esto Y vamos con la rapidez Falla Pulso dragón me hace Crítico Excavar Vale No, sí La verdad es que es esto Pero es un poco Es un poco Toca pelotas O sea Me ha sacado esto En movimientos físicos Vale Y falla el cabezazo zen Di que sí Y tú vas a hacer una Una cuchillada Al meganium, eh Pulso dragón Vale Crítico Di que sí Me acaban de reventar Alfarigiraf Así simplemente Sencillo Fácil y para todos Vamos a la carta a ti Porque para qué Cuchillada Terra temblor Y cuchillada Hostia no Me ha hecho mega botar Terra temblor Vale No es modificado O sea Que será de tipo planta También el tío este Vale Vibraba Y joder Se retarde Tierra viva Madre mía Tío Que pesadilla De combates Tío O sea Un entrado random Y estamos aquí Media hora A ver Vale Le va a friar Esparramos la pantalla A luz No Vamos a ir con cuchillada Y vamos a atacarle Con cuchillada Cuchillada Drago aliento Me lo paralizará Como no Para llamar a mala suerte Pero bueno Al menos me lo puedo vencer Vale Perfecto Ahí os vibraba Vale Perfecto Ojo Nivel 40 Vale Para el sharpido Agilidad Tío No No quiero agilidad O sea No me sirve de nada Agilidad teniendo Vale Abby O sea No me sirve de nada Tener agilidad Teniendo estos tíos Pero bueno A ver Vamos a ver por aquí Y es verdad Encima esto es un cachondeo De cueva Vale A ver Vamos a ver tú que tienes A ver tú que tienes Físico cover Me tanque cadabra Macho Macho Aquí me están saliendo Complicados Vale Bueno no pasa nada A ver El cadabra ese Tendría que caer rápido Con triturar Pero bueno A ver Y tú Es una Triatake En fin Triatake Y de que sí Que quita Que quita Está bastante bien Lo que quita todo Bueno mira Cadabra Friar Espárragos Algo me llevo de vida Bueno De experiencia Venga next Grumpy No creo que me lo reviente Pero estoy paralizado Vale Perfecto El speed boost Ahora actúa Vamos con triturar a este Y tú Yo que sé Haz algo Vale Triturar Perfecto Macho Tendría que hacerle un one shot Vale Bajo la defensa Hace alboroto Vale Me lo reviento de un golpe Porque si Esto es muy débil Macho Aquí directamente Es que paso de volvérmelo a curar Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Que ahora asusto Baja la velocidad No pasa nada No sé si que pasa Pero bueno Vale bueno Grampic fuera Grampic debilitado Y ahora Vamos con No Vamos con terratemblor Y tú A ver Vale Psíquico Macho El Sun Slash Me lo estoy por quedar Ha ayudado muchísimo En el equipo El Sun Slash Ha ayudado muchísimo En el equipo Y lo que veo es que necesito Movimientos de tipo tierra Pero bueno En fin Vale Perfecto Y vale Psíquico Cooper Vencido Y otro Psíquico más A ver Lo único que es Así que a lo mejor Tendría que ir a Talrega Vale Bueno venga Revientame Fácil Revientame fácil Porque paso así Paso de irme a curar Y ya está Tres dos Pokémon Un Charizard Y un Likliky Vale genial Como podéis ver Poco voy a poder hacer Contra este tío Pero bueno Vamos a ir con cuchillada Vamos a ir con cuchillada Porque bueno Da igual Me hace lanzallamas Me lo va a reventar Vale Muy bien Muchas gracias Vamos a sacar al 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 placer Cuchillada Al menos se lo come Tizar Y nada Vamos a ver si al menos Me puedo reventar la Charizard Porque Vale Vamos con el Electroshock Y vamos Cuchillar macho Es que además Los movimientos que tengo No son nada buenos Los movimientos que tengo No son nada buenos Y nada A ver si al menos Me puedo reventar la Charizard Por aquí llevarme Algo de experiencia Porque Vale Nada Súper eficaz Tizar Y nada Me curo con los restos Pero nada O sea Un poco más Vale Fuera Espérate que me Espérate que me lo va a reventar Todavía el Charizard Y me lo he reventado Me lo he reventado El Charizard bien O mirad Al menos pídate la experiencia Tú Es que no gana ni mil Y nada Pero nada No es suficiente Para de esto Y si Y si Y en X está de Pokémon Y perdemos Vale Vale En fin Whiteout Buen whiteout Que hago Pero bueno A fin Macho ¿En serio vuelvo aquí? Hostia Eso es una putada Eso es una putada Que vuelvo aquí Tío Porque no he He vuelto al tercer estrato Y claro Como no he securizado nada A ver Pero bueno No pasa nada Es que tenga que volver Al tercer estrato Sí Es un coñazo Chavales Es un muy buen coñazo A ver Puedo volver al cuarto estrato Al cuarto estrato Puedo volver relativamente fácil Pero no sé A ver Sí Vamos a volver a Talreca Y desde aquí Puedo ir hasta el cuarto estrato Pero es que es un coñazo Tío Como tengo que ir al mediquito Todo el rato A ver He dicho que tenía que ir por aquí Mierda Encima soy retarded No iba a comprar Vamos a ver Que Pokémon hay Un whipping bell Encima el nivel 37 Es que no me interesa Es que para esto Me quedo con lo que tengo Encima está lloviendo Y training men No Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Vale Creo que tengo alguno del 41 La verdad he hecho Es que he hecho un fail enorme He hecho un fail enorme A ver Vamos a volver a Talreca Y vamos a comprar cosas Vamos a comprar cosas Porque Lo único que es así Tendría que mirar un poco Las misiones Creo que en el siguiente capítulo A ver Vamos a ver ahí Vale Vale Vamos a ver Que hay aquí A ver A ver No Quiero comprar Quiero comprar Joder Vale Genial Para esto Que te vayas Random A ver Super Repers Voy a comprar 21 Super Repers Porque si es todo Lo que necesito Y nada Con esto ya está Iremos Pondré un Pokémon Al nivel 41 Y fuera Y vamos que chutamos Es la única manera De que pueda pasarlo Porque si no Si no No sé O sea Es un poco Es un poco de esto A ver Vale Al menos con esto Podemos ir hasta el cuarto estrato Vale Perfecto Es una selva Entonces A ver Vamos a poner Back Vamos a utilizar Un bonito Super Repel Vale Aquí está Tienda Vale Y ahora aquí Voy a poner algún Pokémon Del primer A ver Es que no tengo ninguno Bueno Este es bastante rápido No tengo ninguno Al nivel 41 Todavía O sea Esto Esto me puede suponer Problemas y graves No tener ninguno Al nivel 41 Vale Por ahí no hay nada He ido por aquí antes Joder Me ha hecho una formación rocosa Vale A ver Vamos a volver Vamos a volver a explorar La cueva Y ya está Lo único que eso Al menos aquí Ah no Yo lo he utilizado Super Repel Pero bueno Vale Vamos a volver a explorar Por aquí Hemos ido por aquí Bueno Nos queda por vencer a ese tío Pero bueno Al menos Hemos vencido a esta Está vencida Vamos a ir por aquí arriba Yo que sé Mira Por donde salga Saldré Vale Por ahí no hay nada Por aquí abajo No sé lo que No Vale Vamos a subir ¿Veis? Ya me ha salido un Pokémon Un Golba Ataque al 41 ¿No? Vale Utilizo el Ripple Trick En principio Bueno Se ha ido relativamente rápido Vale Perfecto Vamos a ver Que hay por aquí Vale Por aquí es por donde he subido al tío Este tío tiene un Charizard Con lo cual Directamente Tiene un Charizard y un Licklick ¿Vale? Vamos a cepillar Vamos a entrar con estos dos Y vamos a cepillarnos a su Charizard Porque es Importante Vale Vamos contra este Vamos a ver lo que tienes tú Vale Si Charizard y Licklick Aquí están los dos Pam Pam Ahí están Y venga Vamos con los dos míos Al menos Vamos con uno y con el otro Voy a centrarme en el Charizard Voy a centrarme a reventar al Charizard Y luego todo lo que me tenga Vale Vale Un Electroshock por aquí Y más que no tengo ningún movimiento bueno Super eficaz Poder Vale Danza de llamas Este se lo come Al menos este puede recuperar vida Perfecto El Charizard fuera Charizard fuera Freir espárragos Vale Pillar todas las experiencias Vale Nivel 41 Uno en nivel 41 Vale Y ya está Charizard Vale Me curo Joder macho Que lentitud de combate Como podéis ver Es una lentitud máxima Vale Vayamos con Vale Vamos a ir con los dos Electroshocks Pero Bueno No está mal No está mal Lo que le he quitado Vale Charizard Vale Ahora se lo ha cepillado Vamos a tener que sacarle Voy a sacarle al de este Vale Si tú al menos tú Cúrate un poco los restos Que me vas a hacer Me vas a ayudar algo Macho Pero Creo que necesitaría Revivirse Creo que necesitaría Revivirse Porque Creo que necesitaría Revivirse Por eso O a ver Aquí si está en nivel 50 Al menos Creo que El 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 de este puede evolucionar Vale Perfecto Ahí está Vale Le clic y fuera Me da la impresión Que no he hecho una mierda En este capítulo Vale Nivel 41 Gracias Nivel 41 Otro nivel por ahí Vale Perfecto Y ya está Vale Es que no es difícil el juego Pero al ser Vale Necesito fuerza Y obviamente no tengo fuerza Con ningún Pokémon Vale Contra Vale Esta contra esta No Vale Contra esta no hemos luchado Ahí está Espero que solo tenga dos Pokémon Porque si no va a ser un collazo máximo Vale Tiene cuatro Tiene un Mr. Mime Y un Medicham Hostia Vale Voy a Voy a hacer pirano El Mr. Mime Y tú por la sombra De Medicham Patada salto alta Hostia Hostia Eso ha dolido Eso ha dolido Eso ha dolido Patada salto alta Es un problema Y grave Patada salto alta Es un problema Y grave Para hacer Vale Por la sombra Y vamos contra la temblor Eh Pero Patada salto alta Hostia Pero como puede quitar Tanta vida Tío Bueno Al menos el Psíquico Al otro No lo puede tocar Me tengo que reventar Este Medicham Hipso facto Vale Perfecto Medicham Debilitado Pillar todos los que queráis Pillar la experiencia Next Gardeward Hostias A saber de que tipo es ese macho Vale Vamos con triturar Vamos a ir con fuerzas Contra el Gardeward Paz mental Vale Este Gardeward Triturar Hostia Super eficaz No se que tipo es No se que tipo era Pero le he hecho un one shot Eh Ha estado bien Vale El Psíquico no pasa nada Si claro Tiene que centrarse en este Porque el otro no tiene Necesitaría objetos Eh Por eso Necesitaría buenos objetos Vale Perfecto Vale Se ha bajado la defensa especial Y ahora yo me subo la velocidad Vale Con esto me aseguro Arrer con el triturar Pero es que Es que Vale Triturar Y a ver si lo reviento Vale Perfecto Reviento lo de un golpe Así el bola sombra Va para el otro Y ya está Psíquico Que macho Que pisadilla Tío No es muy eficaz Cuatro Es que cuatro Pokémon Tío Es un coñazo Como una casa Venga Bola sombra Y ni lo reviento Y ojo aquí Con que Mr. Mime Será de tipogada A lo mejor Lo hago más Con el Water Tackle Porque si Es daño neutral Es daño neutral Los dos Y que porra Y que porra Que al Guard de War Se le haya hecho Un one shot Vale Hoja Claro Tienes que tener Hoja mágica Tío Tienes que tener Hoja mágica Y que me vas a hacer Un bonito Que me vas a hacer Bueno No me ha hecho Un one shot De milagro Pero bueno Bola sombra Y fuera Vale Mr. Mime Fuera Mr. Mime Fuera Y nada He venido al psíquico Pero vamos Es infumable Todo esto Venga Fuera El psíquico este Vencido Vamos a ver Que más hay por aquí A ver Por aquí no hay nada En serio tío Tengo Pokémon Que están al nivel 40 Si está al 40 Que le falta un poco Por llegar al 41 A ver Vamos a ver Vale Ah vale Aquí está la niña Dice Ah Papá Dice Uh ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Me estabas buscando? Vale Dice Oh aquí estás No te pierdas De mi vista otra vez Muchas gracias otra vez Acepta esto como Un signo de gratitud Magnavish ¿Y esto qué es? Vale Es un antiguo artefacto Que ha dado el Magnavish Usarlo Puede temporalmente Y Ah Introducir Fuerzas físicas Hostia Esto es interesante Entonces eso significa A ver Eso significa Que si Eso del Magnavish Es lo que creo que es Puedo mover Esta roca de aquí Puedo mover Tendría que poder mover Esta roca de aquí A ver Vamos a probarlo Back Dice que la puedo utilizar Vale Vale O sea Y ese objeto tan importante Está aquí Ah no Bueno Escaldar Hostia Escaldar no es mal Escaldar no es malo No es mal movimiento Vale Pues yo creo que he hecho Todo lo que tenía que hacer aquí O sea Entonces con esto creo que podemos Pegarnos una cuerda huida Si tengo alguna cuerda huida Sí Amuleta con Slinkstone Scoblins Joder macho Pero como Eso puede estar ahí Quiero salir Vale Pues no Bueno Pues con esto Bueno Al menos creo que Creo que me los he vencido a todos O sea Con esto por aquí Puedo pasar por aquí Y además objeto Médica Médica 5 O sea Un Médica 5 Vale Bueno Mira Al menos se pide el objeto Interesante Vale Ah vale No Este es el pescador de antes Y ya está Vale Pues al menos Azur Azur que hay fecha Azur que hay fecha Y nada Chavales Yo lo iré dejando por aquí Porque no puedo grabar más Así que nada Al menos hemos conseguido el Magna Beast Y nada Hasta la próxima Adiós Adiós